Al iniciar el día, abre tu mente, extiende tus brazos, respira profundo y prepara tu corazón para recibir el mejor día, hoy. Hay un camino a tus pies, tu alegría es el mejor equipaje para recorrerlo. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Aprovecha cada segundo de este nuevo día, saca lo mejor de ti, ríe, ama, lee, vive, aprende, juega, sueña, sé feliz y vive cada momento. No tengas miedo de empezar de nuevo, es una nueva oportunidad de reconstruir lo que realmente quieres. Tú defines tu propia vida, no dejes que otras personas escriban tu historia de vida por ti. Que la luz del día inunde tu corazón y llene tu día con amor, bendiciones y protección. Recuerda, las cosas buenas no vienen simplemente a aquellos que esperan. Las cosas buenas le llegan a aquellos que persiguen las metas y sueños en las que creen. Las cosas buenas le llegan a aquellos que esperan.